Cáncer 2025, un año entrañable, un año de gran felicidad, un año de reencuentros con gente querida, gente amada, un año para compartir con los tuyos, amistades, familia, un año también para el amor, para encontrar ese amor o para reencontrarte con alguien sumamente especial. Cáncer. Angelito, estamos en la pre-venta de las cartas, las puedes ver en Etsy y las vamos a estar entregando a todo el mundo, así es que apúntate ya mismo. Hola Cáncer, bienvenida la guía angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para este 2025, wow, mira que bonita carta, ya empezamos con una carta de suma felicidad, paz, tranquilidad, más alegría Cáncer Cáncer, vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna, Venus y Júpiter en Cáncer, así es que puedes revisar todos los vídeos complementarios para una mejor comprensión de cómo va a ser tu 2025, vamos a estar leyendo también para Cáncer de todos los géneros, así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, aquello que estés viviendo, despéjalo con las personas que lo estés viviendo y vamos a empezar, Cáncer, qué bonita carta, por Dios, qué cosa más bonita, Cáncer, antes de empezar, desearte un maravilloso 2025, ya veo que así va a ser, así es que te lo deseo de todísimo, todísimo corazón empezamos entonces, Cáncer, la felicidad va a estar tocando tu puerta, reencuentros con amistades, reencuentros con familia, reencuentros felices, uniones, hasta la gente que por algún motivo se alejó de tu vida, se fue de tu vida, a este año va a estar retornando, me dice, preciosos encuentros con gente querida, con gente amada, esto te va a dar una comprensión de la vida más profunda, me dice, y también una especie de sólidez, de autoestima, de seguridad en ti misma, en ti mismo, de autoconfianza, así es que vamos a ver, vamos a ver que durante este año, como te digo, van a reinar los momentos bonitos, los momentos placenteros, los momentos amorosos contigo y para ti, con la familia, con amistades, vale, y te vas a sentir como muy tranquilo, tranquila de estar departiendo y conviviendo con todas estas personas, vas a tener unas amistades leales, fieles, alegres, sí, cualquier persona que no haya sido fiel, leal a ti, se aleja de tu vida, no quieres saber nada con esas personas y te quedas con los amigos fieles, con la gente de tu familia que de verdad te quiere, sí, y con la gente con la que formas parte de tu hogar. Hay aquí, yo diría amigos, ¿no?, que son como familia que les vas a tener a tu lado y vas a sacarte de encima toda esa gente desleal, toda esa gente frívola, toda esa gente que realmente no es para ti. Una, vas a ser como una especie de criba de la gente que más quieres, entre amistades y familiares, y te vas a quedar con todos los que podríamos llamarles los perritos fieles contigo, cáncer, cáncer. Espero que te estén gustando estas cartas, mira qué bonitas que están y qué bonito se lee con ellas, me encantan, me encantan estas cartas. Si a ti te gustan las cartas, si coleccionas cartas, pues te voy a dejar en descripción como puedes conseguir hacerte con alguno de estos masos. Venga, me dice también que vas a estar de gran festejo, de gran celebración, sí, por temas de trabajo, porque vas a estar como escogiendo un nuevo camino, hay un cambio de trabajo. Me hablan de un ascenso, me hablan de un motivo para celebrar, para festejar, en un nuevo proyecto laboral que vas a estar iniciando. Mira qué feliz te ves en este nuevo proyecto, que me habla de ascensos, me habla de como de llegar a un culmen, por fin he terminado o he llegado a mi objetivo. Me dice también que vas a estar, cáncer, cerrando una etapa estudiantil, tal vez te gradúas, tal vez llegas por fin a estudiar lo que quieres y dejas algo que no te llenaba. Hay, digamos, un motivo de pena porque puedes estar terminando esos estudios y dejándolos de lado, pero en realidad es un motivo de profunda satisfacción. Es como decir, les llevo en el corazón, algo así les dices. ¿Ves? La estrella. La estrella también que me está hablando de personas que quieran irse a vivir al extranjero, que lo van a poder estar haciendo con la carta justamente del mundo, apoyando toda esta situación. Me dice, puedes estar yéndote a estudiar al extranjero o puedes estar yéndote a trabajar al extranjero. Wow. Aparece también, digamos, algún tipo de persona que no te suelta, que no quiere... Pero yo no veo a alguien que realmente con quien, ojo, que todavía no entro en temas de pareja, ¿vale? Pero hay alguien aquí como que no te suelta, que quiere estar a tu lado, pero a la vez es como que se te complica un poco la vida. O tú no le sueltas y esa persona no te aporta mucho, ¿vale? Cuidado porque aquí vemos que con amistades me estás dejando de lado y a cierta persona que no te funciona o no te cunde tan bien. Me habla también de estar ahorrando dinero, de cuidar mucho los gastos, de ser como mucho más sabio o sabia en tus gastos, cortar con aquellos gastos que te das cuenta que no sirve de nada. Ok, yo te veo bastante feliz compartiendo con gente muy querida, gente que conoces tal vez desde hace muchos años, compartiendo con la familia también. Y es como que ahí estás encontrando una sabiduría de vida, estás encontrando una sabiduría de cómo llevar temas de la familia, cómo funcionar en familia. Este año yo te veo muy metido, metida con todo lo relacionado con la familia, intentando por todos los medios, ¿no? Llevar una vida muy enriquecida con los nexos sociales, familiares. Canceler es un signo muy familiar, muy cariñoso, todo siempre lo das por la familia. Este año va a ser propicio para que así sea. Yo creo que lo vas a disfrutar. Porque te veo muy bien en casa. Hay gente que va a querer mudarse de casa, como te dije, irse a vivir al extranjero, viajar, cambiarse de casa. Hay gente que se puede estar cambiando de casa, digamos, pero yéndose un poco lejos, cambiando de provincia, al otro lado del país, o cosas por el estilo. Es posible que alguien de tu entorno reciba la oportunidad, por ejemplo, tu padre, tu madre, alguien con quien tú vives o convives, reciba la oportunidad y tenga la gran idea de irse tal vez a vivir a otro lugar y tú te puedas ir con esa persona. Tal vez lo que tiene es una propuesta laboral o tal vez lo que tiene es una propuesta de estudios. Pero aquí hay algo que mueve esto, esta motivación. Pueden ser papeles, puede ser una oportunidad que surge, surge, ¿sí?, de trabajo, porque yo veo que es como una especie de hogar bien avenido, con dinero y con posibilidades. ¿Ves? Yo tengo aquí, mira, una posibilidad de mudanza y en muchos casos es a otro lado del país. Tal vez por eso estás muy entrañable con la familia, pasando momentos de calidades, mucho amor. Puede haber que cáncer se una a una persona. En algunos casos y que sea esta persona la que te propone, sí. Mira, ¿por qué? Porque tenemos aquí a los dos reyes de oros, ¿vale? Y tal vez es esta persona que aparece en cierto momento. Si es tu pareja, pues puede ser que sea tu pareja la que tenga esta propuesta para irse a vivir lejos, para irse a vivir a otra parte de la ciudad o algo similar. Sobre todo yo veo mudanzas, mucha mudanza con cáncer, ¿vale? Que pueda ser mudanzas con amor, por amor, con tu amor. Cada una estará viviendo lo suyo. Pero definitivamente que hay movimiento. Vamos a preguntar un poquito por estos temas del amor, donde me dicen, me hablan de una persona que regresa a tu vida. Un retorno que conforma una familia, que conforma un hogar. ¡Guau! Ahí está. Los enamorados. The lovers. Pues aquí hay una persona, cáncer, que vuelve a tu vida para intentar arreglar cosas contigo. Y ahí está esa unión familiar que tanto veríamos. ¡Wala! ¡Wala! Puede ser que esta persona quiera reiniciar una vida contigo. Puede ser que viváis esa alegría de vivir que por ahí os habíais negado anteriormente. Tal vez teníais ya una familia y ahora la vais a reconstituir. Sí. Mira, para muchos hay una relación que había terminado, pero hay alguien que sigue estando por ti, sigue estando queriendo estar contigo, convivir contigo. Y esta es una relación que se va a transformar de la muerte a un renacimiento. ¡Guau! Es que aquí me marcaba mucha vida familiar. Mucha alegría. ¡Ojo! O sea, se os ve felices, se os ve radiantes. Y es alguien que está viniendo. Tal vez es esa persona que se fue y ahora retorna. Déjame ver un momento. Sí. Mira, aquí hay una conversación que quiere tener contigo. Tal vez invitarte a salir, tal vez invitarte a comer, a tomar una copa, pero viene con unas ideas bien claras de que quiere... Quiere formar contigo algo que sea, me dice, constante. Una relación de pareja que ya quede, volver a estar contigo simplemente, o formar esta familia que me está explicando aquí. Vamos a preguntar ahora para cáncer que no tiene esta, vamos a decir, como familia que volver a formar. Yo lo que veo es alguien que retorna del pasado nuevamente. Alguien que te trae mucha felicidad, que rompe una estabilidad de suma tranquilidad donde estabas solo, sola, que irrumpe en tu vida y te la transforma y te trae mucha felicidad. Una persona que me están diciendo, ves, es alguien que tú ya conoces, que tal vez en el pasado pues no se portó muy bien, pero que ahora se da cuenta de que tú eres esa felicidad. Mira, la carta justamente de la alegría, la felicidad, esa complicidad, no la ha tenido con nadie más. Teme que tú puedas estar con otra persona, que tú puedas rehacer su vida. Esta persona se alejó de ti y ahora va a estar volviendo durante el 2025. ¿Ves? Tiene la esperanza de volver contigo. Venga, vamos a pedir cartitas adicionales, a ver qué nos dicen para esta lectura. Cáncer 2025. ¿Qué le podemos decir a cáncer? Hay un ex que retorna. Cuidado porque tal vez no se ha terminado de olvidar todo lo acontecido. Puede ser que regrese con ánimos primero de simplemente tener una amistad contigo. Mentira, no es eso. Pero así se te puede estar presentando. ¿Ves? Sobre todo si tú sueñas con un retorno con una expareja, si tú sueñas con que eso salga adelante, vas a tener tu regalo. Ya luego tú verás si decides que estás, no estás. Eso es cosa tuya. Yo solamente te anuncio el retorno. ¿Vale? Venga, vámonos a pedir un poquito más de información para cáncer. ¿Cómo va a ser este 2025 para cáncer en todos los aspectos de su vida? Cuestiones importantes que no hayan salido ya. Guau. Vas a ser el punto de todas las miradas. Vas a estar destacando entre los demás. Tal vez destacas por tu trabajo, por tus redes sociales, pero todo el mundo va a tener que ver contigo. Estás creciendo a nivel personal, pero también en lo profesional. Sí. Dinero, dinero. Ganas mucho dinero este año. Guau. Encuentras esa fuente de crecimiento, de abundancia, perdón, constante, de crecimiento constante de esta abundancia. Guau, mira, dinero, más dinero, más dinero. ¿Cuánto dinero? Cáncer, ¿quieres ser mi amiga? ¿Mi amigo? Ah, qué risa. Y este año todo va a empezar a encajar perfectamente. Te vas a sentir en paz, en tranquilidad. Se veía mucha felicidad desde el inicio. O sea, que todo va a ponerse en su sitio y todo te va a hacer sentir cómodo, cómoda, como en casa. Ángelito mío, maravilloso 2025, es lo que deseo para ti. Comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye.